Amén, así que solo basta hermanos que nosotros confiamos en la mano que va a ser el Señor Vamos a hablar, puente de pie hermanos y Con sus manos hasta acercar a nuestro lugar Gloria a Dios Para ti no hay nada imposible Antes de resaltar esta oración Yo quiero que presten atención porque la verdad es que Jesucristo siempre activó a una persona con una palabra de fe Para que esa persona creyera por lo que él iba a ser Yo te digo esto, yo tuve una experiencia muy fuerte Y tú nos dijiste algo que yo dije en ese momento No es justo que los hijos, que los hijos se hayan enterrado Perdón, que los padres enterren a los hijos Sino que los hijos enterren a sus padres Verdad que es lo correcto Pero en mi caso mi mamá se fue adelante Y cuando ella estaba en esa posición Mi mamá pasó un proceso terrible Tú estás bien Yo sé que está pasando el proceso Mi mamá se le cayó el pelo Se puso delgado Le agarró disipé una pierna y la abastraba Casi no miraba Casi ya no hablaba Con lo titirizaba y en la cama se ponía Y yo la estaba viendo Y Dios me permitió clamar y clamar y clamar Llegó un momento Y que cuando esta mujer está en la cama Yo estoy clamando a Dios Le digo Padre muestra mi señal Que la vas a levantar Y cuando le digo esta palabra Mi mamá se levantó a la cama Y tenía pelo Y estaba dormido Y estaba bien Dios mío Gracias Señor Mi mamá me dice Hijo me dormí No Le dije yo Cuando le dije no Ella se fue para atrás Y volví a quedar como estaba Dios mío ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Qué está pasando? Dios me dice Yo me la iba a llevar Siempre Solo te estoy mostrando Lo que voy a hacer contigo Si tú me eres fiel Si tú me sigues Si tú me sirves Si tú te guardas Y me sirves como yo quiero Eso lo vas a ver Y yo estoy aquí hoy Con ese propósito Sirviendo al Señor Y creo Que eso que tú estás atravesando Es una parte de los procesos Que mi mamá atravesó Y creo que el poder de Dios Estaba en este lugar Para toda sanidad Y para que ese libro Sea desplazable En el nombre de Jesús Bueno, vamos a orar Hablé En el nombre precioso Y poderoso De Jesús Cristo De la sabiduría En el cuanto La rodilla se dobla Y doble por confía Saludía Quieras el rey Señor Un hombre que tiene poder Venimos ordenando A ese libro De la sabiduría En el nombre de Jesús De la sabiduría Ahora Padre ahora Padre ahora Ahora en el nombre de Jesús Hígado grasoso Te ordeno Vuelvas a su estado normal Y tenga las funciones vitales Por lo cual Por lo cual Fuiste puesto en ese lugar En el nombre de Jesús Vamos, Julio Recibe 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 Tu hija Necesita una madre Ponte violenta Como para decirlo felicia En la madre de Dios En la madre de Dios En la madre de Dios Dentro de Dios Señor Yo recibo mi milagro Aún de la pigaja Que grande de la mesa De su sangre Los perdió Vamos Vamos Ahora Yo decreto Que está hecho En el nombre de Jesús En ese milagro Padre de tu Los pueblos Hija En la vida de tu hija En el nombre de Jesús Gracias por el cielo Puedo operar con poder Gracias Gracias Sigo Gloria ¿Cuántos saben que Dios lo hizo? Que le palma y vosotros Sí Gracias Gracias Bendito Jesús Déjalo Digo Yo fui sana Ya está sana Tienes que vivirlo Tienes que hablarlo Tienes que vivirlo Amén Vale Dios Gracias Gracias Bendito Dios Aleluya Nueve Jesús Mi hermana Ha sido levantada Amén Ha sido levantada hermanos Para vergonzar a los sabios Amén Y Dios viene un plan Amén 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 Hace ocho años, me diagnosticaron, el corazón me estaba pegando una arteria. Bendito sea, señores, confiado en nuestro Padre. Lo agradezco nuevamente cuando el doctor estaba santo. Después me diagnosticaron, una mancha de un pulmón. Me dijeron que posiblemente era cáncer, porque es nuestro Padre. Y me dicen que estoy licuada hace cuatro años. Y me adorazó sobre el dolor de mí. Yo no le hago caso a los médicos, porque el médico. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Me ponía cita. Me ponía una cita por el 28 de diciembre. Por el 28 de diciembre. Bendito sea el Señor. Me di como que me dijeron bendito sea el Señor. La última vez que estuve en el hospital, el calor me montó la paciencia. Y entonces me quedaba piezas. El corazón ya no me palpitaba hasta su malidad. Y la sangre no me subía en el cerebro. Y yo ya iba aquí a su ventilar. Por poco el cerebro me levantó. Y su Padre me levantó. Bendito sea Dios. Confiemos en nuestro Padre, para la hermana. Confiemos en el Señor Jesucristo, en el médico que tenemos. Aleluya. Yo tengo ese problema del hígado, pero bendito sea el Señor. Nuevamente, cuando regresé al hospital, llevaba en la suga 400. Me dijeron que 350 la persona fuera. Y en Cristo, bendito sea el Señor. Un doctor me dijo, usted es diabético. Usted es diabético, lo vamos a hospitalizar. Y el caído del doctor, confiemos en Cristo que usted no tiene nada. Estuve tres días en el hospital, los tres días salí. Nuevamente, el examen de la suga es muy bendito, sea el Señor sano. ¡Gloria Dios! ¡Aleluya! Para la hermana que está pasando por esto, te cubrí en nuestro Padre, que es el único que nos va a salvar de todo. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Gloria 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 Dios! ¡Gracias! 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 ¡D ¿Qué pasa? ¡Gracias! nombre, a su pueblo, a su enemigo, está vencido, gloria a Dios, tíganse hermano, hoy nos vamos a gozar, tíganse hermano que está a su lado, hoy nos vamos a gozar, aleluya, gloria a Dios. Tengo una actividad así suave, por decirlo tranquilo, quiero que conmigo todos juntos vayamos haciendo este gesto. Cuando vayan a seguir, yo les estoy diciendo dos, después con dos dedos, después con tres, eso se llama la lluvia, el rocío a la lluvia, a la tormenta de derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Es que yo quiero que ustedes se sacudan. Quiero decir eso también del Espíritu de la movida. Yo no soy igual a muchos predicadores. Usted sabe que en esta tierra hay un bajo, hay una guitarra, hay una tambora, hay un piano, hay de todo. Bueno, igual es usted en Cristo. Cada uno tiene una forma diferente, tiene un don, un talento, una forma de ser amén. Por consiguiente, yo no vengo a encajar en el cajón de nadie. Por consiguiente, yo no voy a ser como a usted le gusta, yo voy a ser como él quiere que yo sea. Amén. Gloria a Dios. Y para con él que sea así de violento, pero para hacer un rompimiento de las mojones, para que se establezca el reino y venga el comienzo de dominio, entonces lo cierran a la tierra, amén. Gloria a Dios. Que pues así, acá amén, gloria a Dios. Ahora cuento en tres, uno, dos, tres, con un dedo hermano, palme, vamos. Usted va a escuchar cómo se siente, como el boteito, miren, como que esté empezando a llover. Que es el Espíritu Santo que está viniendo a su vida, le pone dos dedos hermano, me llamo a Cristo, con dos dedos. Amén. Se está empezando a escuchar cómo va a ver el boteito. ¡Asa! Que así el Espíritu Santo va a empezar a caer con más poder. Que me dé tres con tres dedos. Gloria a Dios. Póngale cuatro, pero con dos se va a dar el mañana. ¡Asa! 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 ¡Aa! Vamos a ver, quién sabe que el que no trabaja no come. ¡Aleluya! ¿Quién sabe que el que trabaja poco recibe poco? Amén. ¿Quién sabe que el que se baja de trabajador lo recibe mucho? ¿Está bien entendido? ¿Cuánto quieren trabajar para el Señor y servirle con todo su corazón, con todo su ser? ¿Quién es el canista? Aleluya Vamos a trabajar para el canista Así como esa es una adoración que estaba tirando, si es bien linda Quiero que me acompañe Son 40 minutos sin cuenta que usted va a traer Pero yo creo que le vamos a pagar el doble Amén 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 Un poco suave así Amén A gloria a Dios Y estaba yo gozándome en el Señor Siempre pasó así Tuve una semana bien complicada para estar en este lugar Bien fuerte No le voy a decir que haya sido algo fácil Gloria a Dios Ya que pues estoy trabajando en un sector del rufo, que le llaman Y yo vengo de trabajar algo suave Pero decidí trabajar porque sentí el sector gobierno en esa atmósfera Y empecé a trabajar en esto Y es algo que no había trabajado nunca en mi vida Es puro, es pesado Pero acepté el reto Porque digo yo Si es que un hombre de Dios va a hablarle A un hombre que trabaja duro bajo el sol Que trabaja arduamente para alimentar su familia Tiene que pasar por ahí para ser rebelde Que él conoce lo que es trabajar duro Que le está hablando porque lo ha vivido Aleluya Tú tienes que hablar de lo que tú vives Amén Entonces yo empecé a abrigar en esto Yo tengo tres semanas con esto Que estamos Palabra de Dios Pues la primera pasé más o menos Me levantaba con la mano hinchada Que no la podía jertar Entonces yo vine al culto y decía Palmeo, 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 palmeo No, yo te alabo, señor Yo te alabo Y palmeo me desalvo las manos Entonces, en la segunda semana volvimos a trabajar Y ya fue el menos dolor Que era la tercera ya que fui acoplando Pero Dios, me he ido procesando poco a poco Tanto que en esta tercera semana Me tocó estar encerrado Con tres hombres en una misma habitación Porque una habitación con doble cama y todo Nos acomodamos para trabajar Y de rápido hoy la orguía y la mañana salía La comunión es poca Pero siempre a las cuatro de la mañana Estaba delante del Señor en la noche Otra vez leendo el libro Leendo la Biblia Orando, buscando, adorando Porque uno quiere dar a alguien Quiere venir con el leí y con verdad Que Dios venga con uno Entonces yo estaba en esa posición Y yo quedo tremendo Porque encerrado ahí Cuando yo hasta otras personas Que uno hablaba de estas cosas Que uno y otra Pero nadie hablaba de Dios Y te hablaban de Dios Sí, que yo quiero Pero al final del camino Les votaban lo que decían Con su forma de hablar o actuar Y tú tienes que entenderlo y a mano Porque son gente que no tiene Cristo Entonces Dios dice Todas estas cosas son procesos Que te están ayudando A agarrar la medida perfecta Del nombre de Dios Que yo quiero que tú seas Así que si tú estás pasando un proceso Como la hermana Como el hermano Que se atrevió a la testimonio Y que él pasó un proceso Es para que usted tenga fe Y el testimonio De nosotros Que pudió la vida Y de la abundancia Que pudió la sacada de antes Que no hay gigantes 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 Santo En iglesia Hay dos grupos Lastimosamente Actualidad así es Bienvenidos los amigos Gloria a Dios Pero no estamos juzgando Ni gritando Es una forma de alabanza Para sacudir el pulpo Dice así En iglesia hay dos grupos El grupo de los vivos Y el grupo de los muertos Los muertos están apagados Los vivos están encendidos ¿De qué grupo tú eres? Bendito Jesús Aleluya El que no me levante la maniquita Lo va a tomar como que todavía No está encendido Así que ponen aquí Me lo hacen en fuego En iglesia Hay dos grupos El grupo de los vivos Y el grupo de los muertos Los muertos están apagados Los vivos están encendidos Y el grupo de los muertos El grupo de los muertos Y el grupo de los muertos Les voy a decir Y se raconte En el que se lloró El grupo de los vivos Y el grupo de los muertos Lo muertos están apagados Los muertos están apagados Los muertos están apagados Los muertos están apagados Pero ven A la mejor Que la vida O para sacudir Como la sombra Que la vida O para sacudir Las vidas Mierda Dice así Así es Y los muertos Como evangelista, como hombre de Dios, yo no era así, yo no era así. Yo empecé bregando de una manera suave, fácil, tranquila, pero entendía que a veces hay situaciones dentro de la iglesia que cuando uno llega a practicar no está fácil. Hubo muchos problemas y situaciones que está atravesando la persona. Entonces uno llega y uno quiere hablarle lo que uno tiene. Pero entonces a veces que en un mundo espiritual se están moviendo y te quieren como presionar y que no quieran que haya libertad para que el espíritu se mueva. Y tiene que haber uno que le dé libertad, porque a veces el pueblo está así. Fácil de fluir cuando uno alaba, cuando uno adora, cuando uno quedaba, cuando uno le da todo a Dios. Pero cuando hay gente que el gobierno le da, no tiene que hacer rompimiento y sacudirse para buscar el que está libre y que aquí mande el Cristo. Por eso soy así. Y el libre, no es que sea diferente, no es que ellos quieren que quiera más que alguien, no. Si no, sino que esto es determinado veo a Dios. Yo quiero que el paralítico levantarse, ciego ve, nudo va a hablar. Y la ociedos se dan a los cáncer. Si no va, ni a ver, hay poder en Dios. ¿Por qué no lo vemos? Porque nuestra vida no está en ese nivel. Nos recusamos muchas veces del Evangelio. Y esto solamente es como el asperitivo. ¿Para qué habrá el asperitivo? Porque yo tomo el mensaje, ya lo vamos a abrir, ya le dije a mi hijo, voy a tener luz, no te vamos a cambiar aquí, no te preocupes. Porque eso es lo que hagan. Entonces, es algo poderoso. Pero hay que soñarlo. Dice el doctor en el 28. Si oyeres atentamente, la voz de Dios va a tu Dios, atentamente, que si hablan, que si hay que te quiere llamar, que te suele el teléfono, que te estás llamando a la puerta, atento. No perder lo que Dios te está diciendo. Otra revelación dice, en otra escritura, si ustedes intensamente, intensamente, que estés puesto delante de sus palabras, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche presentando, ¿qué le pasa? Solo ahí quiere pasar, pues yo entendí que cuando yo llegué, cuando estaba muerto, nadie se me acercaba. Y el único que llegó aquí con las piedras y me llamó, pues Jesucristo, no me voy a estar, porque él me da bien. Y quiero más de lo que él me da, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos hermanos Pinzón, esto es candela, esto es fuego. Tiene que sacudirse, tiene que sacudirse, tiene que ponerse mismo, porque hay mucho por hacer. Yo llegué aquí, por milagro de Dios. Yo habido mucho un hombre de Dios, que Dios usó para levantarme y restaurarme cuando estuve mal. Y cuando yo conocí a este hombre de Dios, por medio de un hermano que me ha hecho unas predicaciones en mi vida, me empecé a verlo. Y después yo lo encontré en internet y empecé a seguirlo. Y de repente, cuando esté en comunicación con él, a través de mensajes y a través de teléfono, yo le aclaré, yo estaré en esa iglesia y estaré gozándome con ustedes en esa iglesia. Y la primera vez que yo me abrigé, llegué a la vida de Estados Unidos, fue para estar en ese lugar. Dios me dio la visa, me dio los papeles para apoyar ilegalmente a este lugar. Yo le di para que usted esté aquí, pero también tiene el poder en Dios para conseguir su residencia, para conseguir su ciudadanía, para ponerse en la iglesia. Y la primera vez que yo me abrigé, pero tiene que hacer en Dios, aleluya. Tiene que parecer enferme. Tiene que agarrarse aunque lo siento que está cansado. Aquí no está fácil. Yo lo estoy viviendo y yo sé que no es fácil. Pero si me ven para el palmitas de la espalda, sobarlo, vamos a hacer lo mismo. Tiene que haber uno que sacudo, no te le digas vamos, tú puedes, puede variar, pero te quieres. ¡Espérsate! ¡Vamos! ¡Págate! ¡Pide más! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! ¡Tenemos tiempo de lo mejor! ¡Tenemos lo mayor que regaló a mi país! ¡Tenemos ganas! ¡Vamos a que antes soñé! ¡Y esa es la realidad! ¡Aleluya! ¡Doya a Dios! ¡Aleluya! ¡Doya a Dios! También he aprendido a moverme en las almofadas más difíciles y las más suaves. Porque eso no tiene que aprender. Porque si hay personas a veces que te... Hay mucha gente dentro de la iglesia. Y hay personas que muchas veces que llegan y visitan. Con cara de santo, lobo, escondido. O sea, las palabras lo dicen. Entonces uno tiene que saber que el enemigo va a llegar. Uno tiene que estar listo que si se ríe, que si se ríe, que se ríe, que se ríe. Por lo menos no le toma importancia. Porque uno tiene que estar ecuánime. Y tiene que estar escuchando a voz de Dios para que pueda. No tiene que preocuparse. Si aquí se pone bueno, yo le voy a preditar bueno. Si aquí no está bien, yo también le voy a preditar bueno porque yo traigo palabras de Dios. ¡Aleluya! 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 Esto está bueno, papá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te alabo Dios! ¡Alibra de Zacarías! ¡Santo en su nombre, el vive y reina! ¡Gloria en su nombre! ¡Aleluya! ¡Sacarías, capítulo 3! Soy amante de tu presencia Y siempre lo quiero ser Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser ¡Au! ¿No tiene, hermano? Vamos a ver, a la cuenta de este Nos estamos acá todavía Es un gozo, va a ser un privilegio Nuevamente está en el nuevo pacto victorioso Es un gozo ver Que esta iglesia está Quiere al Espíritu Aquí el que no se lleva a su milagro O no crece porque no quiere poner su parte Pero aquí tú le mueves Gloria a Dios Aleluya Capítulo 3, versículo 1 de Zacarías Gloria a Dios Santo es tu nombre, Padre Aleluya Vamos a dar lectura de la palabra Correando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y su pueblo dice ¡Amen! Gloria a Dios Me mostró Al sumo sacerdote Josué El cual estaba Delante del ángel De Jehová Y Zapanás estaba A su mano derecha Para acusarle Número 2 Y dijo Y dijo Jehová A Satanás Jehová Te reprenda O Satanás Jehová Que ha escogido a Jerusalén Te reprenda ¿No es este un tizón Arrebatado del incendio? Y Josué Estaba vestido De vestidura Piles Y estaba delante Del ángel Número 4 Y habló el ángel Y mandó a los que estaban Delante de él Diciendo Quitarle esas vestiduras Piles Y a él le dijo Mira que he quitado De ti tu pecado Y te he hecho vestir De ropa de gara Después dijo Pongan mitra limpia Sobre su cabeza Y pusieron una mitra limpia Sobre su cabeza Y le vistieron las ropas Y el ángel de Jehová Estaba en pie Número 6 Y el ángel de Jehová Con el esposo Sua diciendo Número 7 Así dice Jehová De los ejércitos Si anduvieres Por mis caminos Y si guardares Mi ordenanza También tú Gobernarás mi casa También guardarás Mis atrios Y entre estos Entre estos Que aquí están Te daré lugar Padre En el pobre Pobreoso de Jesucristo Damos gloria Hombre de alabanza Aleluya Hasta tu trono Agradecido Dios Amado De esta porción Que ponen nuestras manos Sabiendo lo que sea Que tú vas a hacer Que esto sea un pajar Como el paná del cielo Que va a tener Para cada vida Padre Y sostenernos Espíritu del mundo Y levantarnos Fortalecidos Para perder la batalla Y hacer todas las cosas Que tú nos mandas Amado Dios Con gracia Ponemos tus manos Revemos tus palabras Los misterios Los secretos Padre Lo que me dijiste Allá En la minación Detrás de mí Cerrar las puertas Poder ver a los de iglesia Padre Que su vestido Cada hombre Mujer en este lugar Gracias por traerlo Que tu palabra Sea hoy Una semilla poderosa Y ellos Tierra fértil Y su corazón abierto Para que esta palabra Pase sembrada Y dar fruto Al 30 Al 60 Al 100 Por bendigo Estos hombres Estamos de gracia Padre En nombre del Padre Y Espíritu Santo Amén 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 Y a mí me pueden sentarse Hermano Gloria a Dios Cuando hablamos De Zacarías Profeta de Jehová Profeta de Jehová Profeta de Jehová Hablamos De que él Tuvo una visión En ese momento Donde él miró A Josué Delante de Jehová Y al lado de él También estaba el ángel Y también estaba el diablo Acusando a Josué Pero antes de esto Quiero darte El mensaje El nombre del mensaje Se llama Restauración Y eso va a correr Desde aquí Hasta el último Allá afuera Hasta que está con la cámara Remano Calito Yo me lo bendigo En el cielo de Dios Tremendo Amén Amén ¿Por qué? Porque muchos Estamos liderando Muchas veces Pero estamos en posiciones A veces de conformismo A veces de talle Que nos estamos Que nos estamos Arrayando Que nos estamos peleando Y nos falta Ponderle Mano a ese asunto Ponerle cuidado Limpiar esa área Fortalecer esa área Algo está pasando Que no estás haciendo bien Y el enemigo Por ahí te está atacando Y estás perdiendo fuerza Visión Estás haciendo cosas Que tú dices Señor ¿Y por qué camino así? ¿Por qué no puedo Desarmar? Porque hay algo Que estás haciendo mal Arréglalo Dios es un Dios de orden ¿Por qué no te haces Hacer algo así? No Uno debe tener que Estar ganar tu vida Que paguen tus cuentas Tus deudas ¿Sí? Que estén con el hermano Con el prójimo Con el vecino Que no tengas mal Los pensamientos Llevar los deseos En tu corazón Para los demás Y por ahí Siguen la lista Porque el lista Es un supermercado Esa papá Si usted quiere Le va a exigir El Dios del cielo Que usted también Se comprometa Y cumpla Con las cosas Que yo le he dicho Yo te metí Llevar Te miro por el tío De atrás Me lo le digo Vas a recibir hoy Veniste para recibir ¿Verdad? Yo le digo Me gozo contigo Entonces Cuando esta posición Aparece Dice que Estará en el Jehová Y está también El enemigo Al lado de Josué Y Josué En ese momento Yo me imagino Que tal vez Estaba un poco Un poco asustado Terenoso No Porque estaba El diablo Y el ángel Estaba la primera Abraza Estaba Jehová De frente Él es el juez El ángel De Jehová Estaba al lado Y el diablo A un lado ¿Qué te va a entender De esto? ¿Cómo está Tu condición actual? ¿Y qué tú estás? ¿Por qué tienes A esas dos personas A esos dos personajes Al lado? ¿Por qué está el diablo? ¿Por qué? Porque siempre Van a estar A tu lado Y siempre Va a haber Cada día Un juez De frente El Dios Todopoderoso Y cuando tú Estás delante De esos tres Tú tienes que Dar en cuenta Dios vivo El ángel Solo te está viendo Actual El ángel No se va a meter Contigo Llegame bien esto El ángel De Jehová Acá El ángel De Jehová Es el que Cuida a sus ungidos Vallado de ángel Los dedos por ellos Pero ahí El ángel Es aquí La tierra Yo soy un ángel Para mi tío Eres un ángel Para mí El pastor Es el ángel En la iglesia Él también Tiene ángel Que le van a ayudar En este cuerpo Para la manastrina ¿Lo le dio? Pero también Está el acusador Al otro lado Y muchas veces Nosotros nos comportamos Como el acusador Para comer hermano Y que va a ser el juez Y él está viendo Tú tienes que tener cuidado Como estás hablando De tu hermano Tú tienes que tener cuidado Si tú lo miras Calla Y ora por él Te va a ayudar Vas a bregar Pero antes De eso ¿Verdad? Que eso fue lo que Como aperitivo Uno de entremez por ahí Es que tú tienes que ver Que tú estás en esa posición A diario Baja antes de que estés ahí Tú tienes que reconocer Cómo tú estás Para que tú tengas presente Y pendiente A cada momento Que Dios te está viendo Que tú estás ahí Y que tienes que actuar bien Y que si no has actuado bien También vas a estar ahí Entonces ¿Qué te quiere dar a entender esto? El segundo punto Seré el primero Que dice ¿Cómo está tu condición actual? Porque dice De los próximos Que Dios acertó que Josué El cual estaba delante De Jehová Y Satanás Estaba a su mano derecha Para acusarle Entonces había un combate Había un combate De alguien Que te hacía ver Que no estaba bien Lo que estabas haciendo Y otro que te estaba señalando Criticándote Curlándose Por muchos de los errores Que puedes haber cometido Pero eso solamente En la fachada Las cosas que veo Traigo hoy en día Que tengo en este momento Dice el número 2 Aleluya Y dijo ¿Qué va a Satanás? Jehová de reprenda O Satanás Jehová Que ha escogido a Jerusalén De reprenda ¿No es este Un tizón arrebatado Del incendio? Mira que tremendo Qué lindo es Jehová Qué lindo es el Padre Porque Lo primero que hace Jehová Es decirle ¿No es este Un tizón arrebatado Del incendio? O sea Dios siempre se recuerda De tus mejores momentos Eres asucio Ahí en ese momento Está mal Delante de Dios Pero dice ¿No es este Un tizón arrebatado Del incendio? Él no estaba viendo Su forma presente Estaba viendo Cómo él aboraba Cómo él lo merecía Cómo él danzaba Cómo él ofrendaba Cómo él llevaba Cómo él era fiel Pero un error Lo llevó hasta ahí Y tu Padre No viene a acusarte Ni a condenarte Viene a decir El enemigo No es este Un tizón encendido No es este Una raza No es este De los que avientan Que hay origen Que es lo que yo quiero Mordido Es un poco frío Tú tienes que aprender A ver cómo tu Padre mira Para que tú bendigas También a los que están contigo Y entonces Los que están afuera Quedan venir Porque aquí hay amor Hay unión Hay comunión Hay coñunía Entre hermanos Aleluya Y tu posición Se encuentra En una posición Un poco diferente ¿Por qué? Porque tú piensas Que como al diablo Te está condenando Tú dices El diablo no me quiere Te voy a seguir en esto Le he intentado Le he clamado He buscado Y no puedo Me falta la fe Me falta la fuerza Ya no tengo para hacer esto Me exigen Y como hago Tanta cosa que te ponen encima Y muchos de ellos Ni la llevan Y tú te sientes mal Porque estás tratando De cumplir a Dios Y no puedes cumplir Con las expectativas Porque no eres La persona indicada En tu forma de pensar las cosas Pero yo te quiero decir algo Si no tienes cómo hacerlo Si te faltan fuerzas Si no tienes sabiduría Eres la persona correcta Como dijo el pastor Porque a Dios le gusta Reconzar a los sabios Con los himalantes Con los humildes Con los que no tienen fuerza Para buscarle que eres el poca Si aquí eres tu Dios Él no lo deja reconzar Aleluya Eres para Dios Tanto es el Señor Salaquí y Sala Revanzó de la fe Eres para el Sala Pues he estado Tal vez en posiciones difíciles Te quiero declarar esta palabra En el nombre de Jesús Y para su gloria Hasta aquí vamos ahorita Poniendo hoy en la exposición Y hablando de lo que Dios dice de ti Si has cometido errores Como hombre de Dios Y mujer de Dios cumplido Líder Ministro Cierro de Dios Miembro de esta casa O amigo que nos visita Si tú Así con la iglesia Si tú estás mal Reconcilio No estoy hablando De que el pecado No estoy hablando De que te pongas bien Delante Porque lo que te va a tener Después es poderoso Te va a bendecir Pero también te va a exigir Y yo no quiero Que Dios ponga la mano Sobre ti Pero yo no estoy dispuesto Después está llevando un mensaje Para que todos se gocen Y después sacan Como que nada pasó Pedro le dijo A amigas Si se acuerda pastor ¿Cuánto? ¿En cuánto diste la casa? ¿En cuánto fue lo que ganaste? Le preguntó Y a la mía Le vi contándole ¿Por qué no diste? Tú estabas En el Espíritu Santo Ahí cuando tú estabas En el negocio ¿Por qué no diste a los hombres? Me diste a Dios Por consiguiente Cayó muerto Esos tiempos van a volver Que cuando el que se apare En este altar Y venga el mundo Vivo Que tiene la equidad Tal menos para en el instante Para que Dios se glorifique Y venga señal sobre él De enfermedad De destrucción Y no es que Dios quiere eso Dios quiere perdonar Y bendecir A hombres y mujeres En este lugar Pero ya no es lo mismo Han tomado Como cualquier cosa En el altar No se santifican Viven a medias A miserias Muchas veces Y es porque Tienen una apariencia De vida De economía Tienen que estar bien No papá Dios no le engañe De tu economía No le engañe Que tú seas bueno Tus obras Porque nadie Sabó por obras Sino por gracia Aleluya Aleluya Yo le dije Que venía a romperlo Yo le dije Que venía a establecer el reino ¿Por qué? Porque a mí me cae Y está el diablo Y me ponga las orejas A chingudar Es porque sabe Que le he traído Palabras de Dios Al pueblo Y con nido Se le van a Y no es que me quede A más hermano Simple y sencillamente Que cuando usted Está pagado Dile que usted Usted tiene que plantarse Se la verdad Que usted va a pasar Solamente habla chingrito bueno Pero dice Yo soy bueno Pero cuando tú peleas Yo soy bueno Y te mando a mi tóra Pero tú no te rindes Aleluya Que a mí me viene encima La avalancha Me viene encima La tormenta La dificultad La opresión Pero le digo Aquí estoy firme Y no me muevo ¿Qué te pasa? Yo le digo A mi primo A mi primo Platico con él Con el ministrado El dolor más fuerte El proceso más difícil La dificultad Acá Que puede pasar Un hombre a Dios No es la presión De un trabajo difícil No es estar preso No es que se burlen Que se critiquen ¿Sabe cuál es El dolor más grande Que puede pasar Un hombre a una mujer de Dios? Es que su misma familia No le crea Que no lo quiera Que se burla Que lo ataquen Por la espalda Y lo vendan Como vendieron a José Que tenga que salir Oyendo de su casa Muchas veces Que tenga que sentirse mal Porque nadie lo entiende Ese es el dolor más grande Que puede pasar En el nombre de Dios Porque se ha ido Lo de Dios Proceso en tu corazón Él dice Guarda tu corazón Porque es el tema de la vida Si tu corazón No está aguantado Deja de predicar Que no está predicando nada Tú tienes que entender Esto bien claro Quieres ver a Dios Quieres poder Quieres ver a gloria Vas a tener que entregarlo a todo Vas a tener que entregarlo a todo Me conocí a una niña De tal día Me ha comprado unas perlas Con su mamá Supongo que le había hecho un trámite Y conocí unas perlas de mentiras Pero ya las quería Y de repente su papá le miró Y dijo Bonitas sus perlas hija Sí bonitas Fíjate que quieres Entrando contigo Quiero que No quiero que me regales Tus perlas No les Mejor que doy mi muñeca Después le voy a ver Mi caballo Te doy aquí Pero sus perlas No las dejaba Porque las quería Pero el papá nunca le dijo nada De mejor Hasta que un día Dice que aquella niña llegó Y esa niña cuando estaba ahí Dice que llegó Tampulando y hablando Diciendo de su papá Porque amaba a su papá Tú pares en el año Están los peleando Están los peleando Están los peleando Pero si tú sabes Que tu papá te da de comer Todos los días Que te viste Que por él respiras Que por él estás sano Y él te está diciendo Dame esto Suelta eso Vamos ¿Qué te está dando a entender? Te voy a dar algo mejor Te voy a dar algo mejor Soltalo No lo pelees Que te está haciendo daño No es nada Eso es pura fantasía Lo que tengo es de verdad ¿Por qué sabes que lo digo? Porque esta mujer Es de verdad Cuando le llamo Aquel hombre Está con una perra Preciosa Y de la gracia Y de la gracia Yo siempre Te lo mejor Para los hombres Aleluya Salve su nombre Gloria a Dios Entonces Como ya te puse claro No vengo a condenarte Y a decirte Y decirte Dios te va a destruir Te vengo a decir Siempre hay alguien Que ve tu mal Actuar Porque dice En el versículo 3 Y Josué Estaba vestido De vestidura pila Y estaba delante De el ángel Nunca lo vas a esconder Nunca lo vas a esconder A nadie vas a engañar Aunque en cierta forma Fuera el mejor En hipocresía En ciertas cosas Dios te está viendo Y el ángel Le llevaste también Y lo que yo quiero Es que se sacudan De muchas cosas Y suelten cosas Que conozcan haciendo Dios te ama Por eso no te destruir Dios te ama Y por eso te perdona Cada día Pero vaya a ver el día Que te va a poner la mano Y es por gozo Yo vi un reportaje Sobre Israel Contra Amas Y por qué Todas las naciones del mundo Se enojaron Contra Israel Yo me sentí un poco mal Cuando lo leí Pero yo digo yo Esto es como Como la osa Cuando está parida Y le quitas A un cachorro O sea Esa gente De la promesa Esa gente De la linaje Escogida Esa esencia Y da el poder Y hay hijos De este escrito De la vida De los hombres De Dios Y mujeres De Dios De fuego Entonces cuando Estaban Reconos atacados Pasó algo terrible Israel respondió Al ataque Y cuando esto pasó Hicieron algo A los otros del mundo Al sentimiento Y a la emoción Mandaron dos misiles Específicos Uno a un hospital Y el otro a una escuela ¿Qué tenían que ver Los niños O los enfermos? Cuando Dios Va a atacarte Va a atacar Donde más te duele ¿Está entendiendo? Sí Te quiero traer El temor De Dios No me vaya A malinterpretar Aunque le puedo Decirte también Puedo aguantar Con su cruz Su crítica Y su burla Si no me crees No me importa Yo voy a hablar Lo que Dios me diga Aquí ahora Cuando Dios Va a pegar Pero cuesta Así que si algo Estás haciendo Y estás creyendo A Dios Yo sé que Dios Te lo va a dar Porque eres bueno Pero trata De poner las cosas En orden Amén O denle palma A Dios Aleluya Santo es su nombre Número 4 Dice así Y llamó al ángel Y mandó a los que Estaban delante De él Diciendo Quitarle Esa vestidura Piles Y a él le dijo Mira que he quitado De ti tu pecado Y te he hecho Que tienes ropa De gana 5 Después dijo Pongan mitra limpia Sobre su cabeza Y pusieron una mitra Limpia Sobre su cabeza Y le metieron Las ropas Y el ángel Y el ángel Y el ángel Estaba en pie ¿No le dio Dios? Pues escúcheme esto Mira que es terrible Dice Se te da la autoridad Sobre nuevas obras Yo me puse a animar Así miren Dios es responsable Con los que son responsables Yo estaba metido En mi trabajo Vine cansadísimo Con las manos Vengo a la casa Descanso en la mañana Y me prego rápido Señor La palabra cual es Tú, tú, tú Tú Así Porque saben No es que yo no le quise Con el cara al asunto Sino que estaba ocupado Y siempre glorificándolo Porque lo mejor lo le sé Jesus love you God bless you En inglés Y a cada hijo Que me encuentro Héroe Yo le hago saber Que hoy cristiano Crea como mí Te repalmó Te repalmó Te repalmó Te repalmó Yo me puse a animar Y dice Camben sus vestiduras Y ponganle una mitra Limpia sobre su cabeza ¿Aquí no lo pusieron Al revés? No Lo que pasa es que Quiere que indaguez Y yo me dispuesto Lo que quiero decir Ok Entonces dice Le pongan la vestidura Y después la mitra Porque así se cambia uno Pero en el mundo espiritual Cuando Dios te va a dar una obra Primero te da la autoridad Ya está revestido David fue hundido Y se vuelve a la rey Que uno puede matar al gigante El que tenía que matar Era el rey Israel ¿Quién llegó David? La bola de la cabeza Entonces Dios va a tener un que está De la autoridad La mitra es un tipo de Como lo que usan Los católicos Es una cosa puntuda Blanca Algo así Eso es la mitra Yo no sé Él lo atiza la palabra Fue en él en su casa Algo que no es un diccionario Y le va a decir lo que es Para que no lo veas Este que está predicando Católico Entonces no para nada Eso le voy a dar el ejemplo Lo que es una mitra Y la mitra es el vestimiento Es como una coronación Es la autoridad Sobre muchas cosas Como le dijo Al de los cinco talentos Porque cuando fuiste fiel De los cinco De los otros cinco Y gobiernes Sobre las diez ciudades Entonces cuando este hombre Se le fue la mitra Y le dieron las vestiduras Fueron las obras ¿A dónde quiero llegar? Detrás del demor de Dios Te dije que Dios Cuando pone la mano La pone bien ¿Pero por qué te lo dije? Porque quiero que esto Que va a venir a tu mano Lo cuide Porque Dios dice Te voy a dar nuevas obras Voy a quitar las vestiduras Miles que tiene La forma de actuar De hablar De pensar De desear Y cuanta basura Y muchas veces te encanta el mundo Y te quita la visión del reino Para darte la visión del reino Y ponerte la vestidura limpia De buenas obras Y darte autoridad sobre ella Para que tú tengas lugar Con aquellos que están en el cielo Porque Él dijo Con esto que están aquí Te daré autoridad ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba Josué? ¿En qué lugar estaba? ¿Estaba en la tierra? ¿Estaba en la presencia de Dios? ¿Estaba en la nube de testigos? Porque Dios le dijo Si tú para abrir Tú vas a ir con ellos También así Que no solamente Es la gloria en este lugar Sino la gloria De dar la salvación Y que está en la práctica De todo el sol ¡Dale, palma de la luz! ¡Gloria a Dios! Te van a dar vida Victoria, gloria En esta tierra Pero cambia Actúa Ser rápido Suelta las cosas ¡Vamos! Una de las vestidumbres Que yo he visto en este país Y fue con lo que empecé Aquí somos menospreciados Si no Se siente cuando los gringos Terminan Pero cuando tengo El Espíritu de Dios Tú hay que no te mal Vamos a ver que te hayan gringos Y cuando hay gringos Pasando Y la pina de Dios ¡Fru, fru! Gloria a Dios Me pongo de otra cosa Y se siente mal Porque aquí hay presencia de Dios Que hay autoridad Respeta para que te respeten Ama para que te amen ¡Aleluya! No te distingas Para que no te distingues No menosprecen Para que no te menosprecen Entonces, ¿cómo es la cosa? Si yo soy un hijo de Estados Unidos Yo soy hijo del rey Del rey del pueblo Del cielo ¡Aleluya! ¡Como de la palma que viene! ¡Gócese! ¡Aleluya! Y no estoy dispuesto a negociar Con nadie, por ejemplo ¿Y es lo que crees? Que en algún momento Porque sería cosa de Jehová Gloria a Dios ¿Cuándo esto pasa, hermano? ¿Usted Esa ventitud de aquí Le va a ser de menos Sentirse de menos Habla el querido Para que no lo escuche Hay que ver más pesante mía Lo va a soltar Lo va a soltar Lo va a soltar Lo va a decir Tú eres una mujer de Dios No retenga lo que Dios Te ha puesto en las manos Porque Dios te va a exigir Después Porque no lo estás haciendo Multiplica tu talento Porque hay cosas grandes Para tú y tu familia Así es Así es Así es Y con esto voy a ser Las horas Son para darte a conocer Que Dios ha estado agradecido contigo Y las horas que Dios te da No traje tristeza con ella Es una bendición A abundancia Prosperidad éxito, todos trabajan bien junto con la autoridad para gobernar las cosas con la autoridad le dio su justicia, dice así lo último y el ángel de que vamos a un espajoso diciendo, así dice que va de los ejércitos, si anduvieron por mis caminos y le hicimos atrás de mi ordenanza también tuvo gobernar a mi casa también gobernar a mis andros y el resto que están aquí de la ley local le adelanté lo que le quería decir pero es eso mismo cuídate valórate, respétate que nadie te mire de menos de lo que tú eres en Dios tampoco tú te mire más de lo que tú eres en Dios sé anivelado, equitativo un signo es igual, quiere decir que el uno es igual a ver, no el uno es igual a costo, mantente en esas posiciones sé humilde y te van a llevar muy lejos miren, esto me lo decía el señor en la tarde Samuel Daniel no fuera un hombre violento aunque Jehová le dijo a Samuel que matara a uno que la cabeza bajan los reyes pero no era violento como lo fue David como lo fería o Juan el Bautista o sea, fueron diferentes cada quien era diferente el hecho de que ellos eran violentos y espirituales no creen que fueran humilde el hecho de que usted me vio haciendo esto a mí para no me firmen no quiero ser humilde simple y sencillamente que tengo el espíritu del Dios y por consiguir esto cuando usted lo tenga de una manera crecida usted también va a desarrollar los potenciales y no te van a decirle al Señor de los sacos el Dios de los cielos y el Dios dijo y multiplicó los dones que me había dado porque fuiste quien era ahora entonces Yuri, yo creo que esta palabra te cayó ya lo hago por ti esta palabra te cayó no puedes usar tu boca para hablar lo que tú sientes no hables como tú sientes por lo que lo va a decir de ti tú tienes que hablar como tú crees a Dios esta palabra dice que eres sana y soy sana y si Dios dijo a través de un siervo de Dios a través de que Dios orando a ti te dijo que me iba a sanar si tú te mueres recuerda Dios tiene compromiso y la obligación de levantarte muerta para sanarte ¿por qué no quieres? ¿por qué no quieres? ¿por qué no quieres? ¿por qué no quieres? gracias a Dios que les servimos gracias a Dios gracias a Dios hay riquezas para nosotros hay posiciones de gobierno casas propias en Estados Unidos papeles, residencias, ciudadanías para ir a otros países y vas a decir a nuestra familia para traer a los que están allá ¿por qué no podemos? ¿quién dice que no? tu dificultad de economía se no estudió acudió hasta los cielos y él tiene el poder y la capacidad para darte todo lo que tú ocupas ponte de pie y no te jodas Dios del cielo vamos a pedir que estamos en esa familia aleluya aleluya gloria a Dios rabasama y él va a ser tu reventiva vamos si era tu sol levanta tus manos vamos levanta tus manos adoradores que me pide tu libertad adoradores alamos Dios bendicenlo bendicenlo alámalo que te ha dicho que te ama que te está cuidando que está pendiente de ti que te amas de cien aleluya gloria a Dios vamos vamos gloria a Dios de tu presencia y te amas de llorar jale jale pídale lléname fortaléceme rompe yugo cadera atadura con unción dame vida dame poder necesito gloria postrera que mayor que la primera y en la postrera te va a derrumbar en mi espíritu sabrán para ganarte pídale espíritu salvo mi presencia de tu presencia y te amas de cien 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 sigo rando 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 ¡Gracias! 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 Voy a desatar a pedir marrilla y esa es mi prelipia para tu vida en el nombre de Jesús y todo aquel que tenga bendición y ha estado en adelante el amor porque Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Aleluya vamos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Satanás en el nombre de Jesús que va a desprender no son estos pistones arrebatados de incendio no son estos vicios que cuando me causieron lo daban todo por mí que Dios fue a su sincero que daban todo su tiempo su dinero su fuerza para mí y hoy pues el sistema y muchas cosas nos han fatigado y nos han turbado y engañado pero hoy 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 que yo mate la prenda y ahora en el nombre de Jesús perdiduras limpias nuevas nuevas obras a la mano de tus hijos los dones que me están en el sentido de una manera más fuerte Padre que tú perdiste Jesús autoridad autoridad sobre sus enemigos autoridad autoridad para gobernar bien autoridad para gobernarse bien a Dios mismo autoridad de Dios en el nombre de Jesús tendrás parte con los testigos de la gran juve recuerda que aquí para allá tus decisiones van a decir a donde quieres estar si es la gloria o en la miseria pero Dios te ha hablado Padre damos gloria hombre alabanza a tu santo nombre te bendigo y te amo Dios gracias papá dale para el patio y te amo paúl Amén. Amén.